Desde la FCP-UGT estimamos que en los últimos años se ha recortado aproximadamente 500 millones en lo que es presupuesto sanitario, 400 en educación y 300 en lo que son servicios sociales. Pero es que además las últimas medidas, como la aprobación de la oferta de empleo público del Estado, supondrá la amortización de unas 30.000 plazas de funcionarios en los dos próximos años. Sería necesario que se acordara lo que es un mínimo de gasto social para que los servicios públicos y los derechos que tienen los ciudadanos en nuestro país sobre esos servicios públicos pudieran ser costeados y financiados como es necesario y no se lleven a cabo las medidas de recorte de gasto público y de recortes de derechos y de servicios públicos a lo que estamos asistiendo.